Hoy se va a hacer la clausura de los grupos de adulto mayor, la tuna y la rondalla, que podemos ver en esta clausura que estamos haciendo hoy, la tuna, estamos haciendo esta clausura en los villancicos, aquí tenemos toda la rondalla, toda la rondalla está aquí lista para arrancar la clausura y también podemos ver el público que hoy tenemos, damos vuelta con la cámara para ver la clausura de la adulto mayor, tuna y rondalla, aquí tenemos todo un público de la adulto mayor listos para iniciar la clausura de la adulto mayor, aquí podemos ver, se va a iniciar la clausura de la adulto mayor con la tuna y la rondalla, hoy estamos a 5 de diciembre y son las 3 y cuarto de la tarde, aquí tenemos toda la rondalla listos para arrancar la clausura, ellos van a interpretar los villancicos, bueno, ahí queda, gracias.